800 millones de dólares en equipamiento de defensa. Eso lleva el total de nuevos sistemas de seguridad de Estados Unidos a Ucrania a mil millones de dólares, solo esta semana. El aporte anunciado va desde pistolas. Incluye siete armas pequeñas, ametralladoras, escopetas, lanzagranadas para equipar a los ucranianos, incluidas las valientes mujeres y hombres que defienden sus ciudades como civiles. Hasta misiles, cascos, sistemas antiaéreos, helicópteros y drones. Lo que demuestra nuestro compromiso de enviar nuestros sistemas más avanzados a Ucrania para su defensa. Y no estamos haciendo esto solos. Nuestros aliados y socios han dado un paso al frente para proporcionar envíos significativos de sistemas de seguridad y continúan ayudando a facilitar estas entregas también. La asistencia estadounidense forma parte de un paquete de ayuda bipartidista de más de 1.300 millones de dólares, promulgado el martes por el presidente Joe Biden. Al mismo tiempo, este miércoles, Estados Unidos sostuvo el primer acercamiento diplomático con Rusia del que se tenga conocimiento público desde que comenzó la invasión a Ucrania. Lo hizo el asesor de seguridad nacional del presidente Biden. Según la Casa Blanca, Washington advirtió a Moscú sobre las consecuencias e implicaciones de cualquier posible uso de armas químicas y biológicas en Ucrania. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.